Para las comunidades locales entonces la importancia de la carne de monte y del consumo de carne de animales silvestres tiene que ver con cómo se reproduce la cultura y tiene que ver con cómo se construyen identidades sociales que han estado marcadas por el consumo de estos animales en el contexto rural. Soñar el día que llegó el viernes al otro día ser sábado y levantarme armar mi trampa pues era una de las satisfacciones más grandes que uno tenía como como niño en esa época armar trampa digamos atrás de la casa, coger su ratón, coger su chucha, coger su comadreja, un chuan, eso hacía uno demasiado feliz. Los animales que yo cazaba particularmente yo los llevaba a la casa pero me hacían, me hacían botarlo, no sabiendo que estaban, era un biólogo prácticamente en la casa. Cuando salimos a poner trampa es divertido porque uno tiene la certeza que va a coger el animar y compartirlo con los demás amigos. Gracias. 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 Gracias.